Hola, en este video les voy a hablar de la puerta AND. La puerta AND es una de las puertas lógicas básicas en las que se construyen todas las funciones lógicas. Esta puerta puede tener más de dos entradas, dos o más entradas, y también se le conoce como multiplicación lógica, porque lo que realiza es la multiplicación de las entradas. El término puerta se usa para describir un circuito que realiza una operación lógica básica. Por ejemplo, la puerta AND lo que va a realizar es operaciones lógicas básicas. ¿Y cuál es la aplicación de las puertas? En este caso la AND. Las puertas lógicas son los bloques de construcción de las computadoras. Un ejemplo es un microprocesador. Esta es la parte principal de una computadora y este consta de cientos de miles de puertas lógicas. Aquí vemos que hay dos imágenes de símbolos. En el lado izquierdo, en el inciso A, dice símbolo distintivo, y vemos que hay una puerta AND que tiene una entrada A y una entrada B y una salida X. O sea que X va a estar en función de la entrada A y B. Y aquí en el lado derecho también está la puerta AND, pero ya con otro símbolo que se le llama rectangular. Y aquí vemos que tiene una entrada A, una entrada B, y dentro del rectángulo está el símbolo que significa I, AND, y la salida X. Funcionamiento de la puerta AND. La puerta AND genera una salida a nivel alto, es decir, nivel alto es 1, el bit en 1, cuando todas las entradas están a nivel alto. Aquí vemos cuatro posibles combinaciones, son puertas de dos entradas. Vemos que si ambas puertas están en nivel 0, la salida va a estar en nivel 0 también, o bajo. La única manera de que la AND tenga una salida en alto, es que todas sus entradas estén en alto. Aquí vemos que la única puerta que está en alto es aquella que tiene sus dos entradas en alto. Y las demás, no. Aquí esto tiene que ver con el número de combinaciones. El número total de posibles combinaciones de entradas binarias a una puerta viene determinado por la siguiente fórmula. N es igual a 2 a la N, siendo N el número de combinaciones, y siendo N mayúscula el número de combinaciones, y N minúscula el número de entradas. En este caso vemos que hay dos entradas, A y B, es decir, N minúscula vale 2, y vamos a aplicar la fórmula. El número de combinaciones es igual a 2 a la N que vale 2, 2 a la 2 es 4, por lo tanto N es igual a 4. Por ejemplo, vemos que con dos entradas hay cuatro combinaciones. Las cuatro combinaciones son ambas salidas en bajo, salida en bajo. Una en bajo, la otra en alto, una en alto, la otra en bajo, y las dos en alto, que es la única manera en que la salida esté en alto. Por ejemplo, para dos variables de entrada, como acabo de decir, son cuatro combinaciones. Para tres variables de entrada son 8, es decir, 2 a la 3 es 8, y para cuatro variables de entrada son 16 combinaciones. Recordar, las entradas se van a designar como letras como A, B, C, D, y las salidas con X. Aquí estoy viendo la tabla de verdad de una puerta ANT con tres entradas. Vemos que son ocho combinaciones con dos entradas. N vale 3, y ya obtenemos el número de combinaciones con N mayúscula, y es igual a 2 a la 3, y eso es igual a 8. Con tres entradas podemos tener ocho combinaciones, y vemos que solo cuando todas las entradas están activadas, es decir, están en uno, la salida es uno, y en las demás ninguna combinación logra que la salida esté en alto. Por lo tanto, esto tiene que ver porque la puerta ANT es una multiplicación. Aquí voy a ver una analogía de un circuito eléctrico. Esto es para entender mejor el significado de la puerta ANT. Aquí vemos que son tres entradas llamadas E, A, B y C. Vemos aquí que en el circuito de la izquierda hay tres switch, es decir, tres interruptores. Estas son las entradas. ¿Y qué vendría siendo la salida? Bueno, voy a hacer aquí un dibujito para representar a la salida. ¿Qué puedo poner? Voy a hacer un dibujo de un LED. Un LED, lo voy a poner aquí. No disculpen, no, no. Dibujo muy bien, pero esto es el símbolo de un LED y tiene sus flechitas que significan luz. Emite luz. Disculpen el dibujo. La salida va a ser el LED, es decir, que va a estar en función de las entradas. Voy a poner aquí que el LED es X. Si vemos nosotros, es una analogía a esto. La corriente se toma como que sale por lo positivo, se le llama sentido convencional de la corriente. Se considera que sale por aquí. Vemos que como los tres caminos están abiertos, los switch no puede circular la corriente. Por lo tanto, no hay circulación de corriente porque A, B y C están en cero. Bueno, como la A es una multiplicación y las tres están en cero, cero por cero por cero, ¿cuánto es cero por cero por cero? Es cero. Por lo tanto, el LED no enciende y el LED es la variable X. Por lo tanto, la variable X se queda en cero y el LED no enciende. Aquí vemos en el lado derecho que la variable A está en alto y las demás están en bajo. Aquí también voy a dibujar el LED. Este es el LED que va a ser la variable X. Si la variable X se queda en uno, significa que el LED va a encender. Es la salida. Vemos aquí que aunque la corriente que saliera por el polo positivo pasaría por A, no tiene camino para circular por B y por C porque los switches están abiertos. Por lo tanto, ¿qué tal si yo cierro el switch B? Lo cierro. Si obtengo la multiplicación, es decir, multiplico las entradas porque la AN es una multiplicación, aquí vendría B valiendo 1, no conseguiría de todas maneras encender el LED. ¿Por qué? Porque la multiplicación de 1 por 1 es 1, A por B es 1, pero por C, es decir, la multiplicación es A por B por C. A por B es 1, pero eso por 0, C vale 0 es 0 y al final la multiplicación me viene dando 0. Por lo tanto, el LED se quedaría en 0 y no encendería. Recuerden que LED es la variable X. pero ¿qué tal si yo cierro el switch C? Lo cierro y ¿qué? ¿Qué pasaría ahora si habría camino para la corriente? Por lo tanto, A, B y C estarían en 0, perdón, estarían en 1. 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Por lo tanto, X, 1 por 1 por 1 es 1 y X estaría en 1 y lograríamos que este LED encendiera. Encendiera y esta es la explicación de la puerta AND. En el siguiente video voy a hacer una explicación de la puerta OR.